Eko droppin' Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo yo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidas de lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me incita Da muchas vueltas parecen motociclistas Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brújula se ha cambiado su norte ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendiente Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Dime a ver Parece que olvidas de lo rico Que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mai combina De una manera que ver No vamos a dar Las luces, cámaras y acción Todo sin meter el corazón Ya no estás ponchule A ninguno le dice tomeos y pulen Pero cuando tienes ganas Todos saben que nene acude Tengo hueco en mi mierda pa' que te mudes Lévanme por el mar Te traigo mis silas pa' hacerlo hasta el mar Se puta caliente pa' recorrer son ricky mal Dale pa'l hotel pa' hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve tan K No se ve su perpito de tan tira la playa La comida y besa a ti no falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te dará cuenta cuando ninguno topo de la calle A mi otro si yo no te fallaré Todas las vidas en mi cabeza no se callen Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Parece que olvidas de lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina Tu la manera que ver no va a apagar La luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Baby lo nuestro yo descansa en paz No importa un carajo con quien te vas Dile a tu man que ya no me hace falta Que ahora tengo suegra de más Tengo la blanquita que me hace la dance La rockerita que se lo meto con divans La prieta, la rubia, modelos y eso sin contar to' a las fans Yo no estoy pa' amores de meses No estoy pa' peleas ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Con esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece La mami dile que por mí no rece Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' ser que yo me interese Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no va a apagar La luz de cámara y acción Y un toro sin meter el corazón Yo siento, my, que la que hay Yo siento, my, que la que hay Igual mujer es como mujer que dice Que todos los hombres somos iguales Mi, que la que hay Gracias.